Australia en Sydney. Esto ocurrió a las 8 de la mañana, hora peruana en punto. Nosotros a través de Latina Noticias pudimos transmitir la llegada del nuevo año a Australia con su característica celebración con fuegos artificiales en la zona portuaria de Sydney. Ahí tenemos el majestuoso festival de fuegos artificiales y luces que forman ya un patrimonio prácticamente de Australia. Miles de turistas llegan a Sydney para formar parte de esta celebración justamente ya característica de este país. Esto fue a las 8 de la mañana, hora peruana. En ese momento Australia recibió el 2023, uno de los primeros países en festejar la llegada del nuevo año. Y lo hizo así, a todo dar, con una celebración, un espacio público, la zona portuaria de Sydney. Un espectáculo que además es gratuito. Tanto los lugareños como los turistas se acercan a esta zona y pueden disfrutar de este espectáculo de luces, música, colores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.